Y el objetivo fundamental de la institución de esta escuela es formar restauradores. Restauradores y sobre todo captar jóvenes que no tengan vinculación laboral ni estén estudiando y darles la oportunidad de un oficio. El objetivo fundamental de nosotros es el patrimonio, que ellos sensibilicen tanto con el patrimonio cultural y con el patrimonio natural. Generalmente estos niños también, algunos de ellos viven en casas que son antiguas y cuando ellos aprenden a conocer que lo que ellos ven a diario o lo que está en sus casas también forma parte del patrimonio, ellos pueden ver un azulejo, no sé, y aprender de la historia del azulejo. Te voy a partir del momento en que conoces esto, aprende a conservarlo. Pero además es un promotor porque él promueve toda esta cultura, toda esta conservación a sus padres, a su mamá, a sus hermanos más pequeños o a sus amigos que a lo mejor viven en otros lugares, en otros municipios. Muchas personas se han quedado aquí mismo en La Habana Vieja, eso según la capacidad que tengan aquí para irle dándole las viviendas. Muchos edificios se han restaurado y han regresado los mismos dueños, los mismos dueños de la casa, los que vivían ahí, los que moraban en ese sitio. Hacen encuestas y opiniones y hacen buzones y sugerencias también para que la gente opine de cómo ve. Cafeterías, restaurantes, museos, galerías de arte, muchas, muchas artes plásticas, mucha pintura, muy buenas, muy buenas las galerías aquí en La Habana Vieja. Si quieres oír música, por ejemplo, si quieres oír un concierto, puedes ir al convento de San Francisco de Asís y allí desde la Camerata hasta música antigua, todo tipo de conciertos, es muy emocionante. La Habana Vieja ha mejorado bastante, bastante, y hay muchas actividades. La Habana Vieja a mí me ha dado muchas cosas, incluyendo, no sé, ganas de vivir. Le bureau de l'historien a offert une salle à la Colmenita. La salle se trouve au sein même de la Basilique Saint-François d'Assise, qui abrite aussi des salles de concert. Y mange la l'historien, qui abrite aussi des salles de concert. La もite aayı après la Tour ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!